Buenas noches a todos. Primero dar las gracias a Dios por permitirnos un evento como este, que es para la historia. Luego, agradecer a cada uno de los que hicieron posible, con una labor tesonera, que todos estos países estén aquí y que nosotros podamos, con el apoyo de empresas e instituciones, sustentarlos para que los niños y jóvenes de Latinoamérica disfruten de la fiesta deportiva del año 2021, celebrada en la provincia de San Cristóbal. Agradecer también a mi presidente de la federación, licenciado Juan Núñez, que siempre me da el apoyo. A José Canó, que no solamente él fue una estrella, sino que es el padre de una estrella dominicana, Robinson Canó. Al presidente del comité organizador, licenciado Jorge H. Ramírez, por asumir este reto junto a la gobernadora y a todos los miembros del comité organizador. Que debo decirle, que no lo puedo mencionar, porque temo que se me pueda quedar uno. Pero estamos agradecidos históricamente por el trabajo, la dedicación y la preocupación que tuvieron para que esto sea una realidad. Yo también voy a agradecer la presencia de dos personas aquí que han sido peloteros profesionales. El comisionado nacional de pequeñas ligas, Gilvio Vera, que está por aquí, para quien pido un fuerte aplauso. Y quiero llamar por aquí al pelotero que yo más he seguido en toda mi historia como fanático del béisbol. Porque me subía en esa torre del lesfil y en esa mata que está allá en las rotondas, cuando no tenía los 50 centavos para ver los caimanes del sur. Yo quiero que venga aquí Junior Novoa, comisionado nacional de béisbol. Novato del año del béisbol dominicano en 1984. Y que nos dio tanta felicidad a nosotros. Y yo personalmente hoy lo digo, lloré el día que Macimito Lovatón Jiménez lo cambió al escogido. Quiero lanzarle un reto a Junior Novoa. Y le daré el micrófono unos minutos para que él responda. Y es que el próximo año, quien presidirá el comité organizador y estará representando y esperando los países que vienen a República Dominicana a disfrutar de este marco evento, sea Junior Novoa, porque esta es su casa donde nació con los caimanes del sur. Eugenio, muchas gracias. Agradecer a Dios por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes, con el futuro de nuestra nación, de América Latina, de las grandes ligas como son nuestros jóvenes que están aquí. Eugenio, gracias. Es un gran reto el cual tú me pones. Porque me voy, me voy de este evento sintiéndome sumamente honrado y orgulloso de ser invitado a un evento como este. Yo quiero felicitar al comité organizador, a su presidente, porque lo que él ha dicho acá, lo difícil que ha sido en un año como este, vencer a la pandemia, para que estos niños, para que este evento se pueda celebrar de la manera como nosotros estamos viendo ahora, es un gran triunfo. Desde ya sé que esto va a ser un gran triunfo. Le deseo lo mejor, no le deseo suerte. Le deseo lo mejor a cada niño, porque yo sé que se han bajado muy duro. Yo sé que esos entrenadores han trabajado fuerte con ellos. Gracias a los delegados y a los padres de esos niños, que yo sé que han hecho también un gran esfuerzo para que hoy esos niños nos estén acompañando acá. Hermano Eugenio, para mí sería un honor compartir con todos ustedes y ser miembro del comité organizador del próximo torneo. Dios les bendiga a todos. Bien, yo no voy a discursar, solo me queda un minuto. Pero quiero agradecer también a mi equipo de la Pony Baseball, tampoco lo voy a mencionar por tiempo y por temor a que se me quede, pero gracias por el apoyo que siempre me han dado un equipo de profesionales que tienen su responsabilidad y siempre encuentran un momento para dedicarlo en favor de la niñez por medio de esta institución. Gracias a todos ustedes, miembro directivo de la Pony Baseball. A Benimex, a José Montaz, a nuestro diputado Montaz, al representante del ministro de Educación, que yo sé que esta semana ese apoyo viene. Iche, tú puedes estar seguro que ese apoyo viene. Tengo una noticia buena para todos los invitados internacionales y quiero que le presten atención los delegados, que le presten atención los niños y que le presten atención los padres. Yo quiero que venga aquí Rubén Cabrera, Hilario Lachapel y el director provincial de salud, porque van a hacer un anuncio para todas las delegaciones internacionales que es bueno para su regreso. Buenas noches a todos y a todas. En nombre de la Dirección Provincial de Salud que nos honramos en dirigir, estamos ante la presencia de ustedes y los felicitamos a todos por su participación. Por diligencia de Rubén Cabrera y Hilario Lachapel, hemos procedido a garantizarle las pruebas antigénicas a todos los deportistas para que puedan salir a su país sin ningún tipo de problema. estamos a las órdenes para ello. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias. Así es que ya lo saben todos los visitantes, tienen la prueba gratis para que puedan regresar a su país. Vamos a darle un aplauso al doctor y a esa comisión. No hay más nada. Termino diciendo, el que tenga oído, que escuche, el que tenga ojo, que vea. No es lo que pueden hacer por ti, es lo que tú puedes hacer por nosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches a la mesa directiva que se encuentra hoy, esa gran mesa de honor, dispuesta por muchos hombres y mujeres que son baluarte de nuestro país. Especialmente a la gobernadora, que es nuestra representante del gobierno en la provincia, y nuestro alcalde José Montaz, que es nuestro representante aquí en el municipio de San Cristóbal. Buenas noches a la prensa, buenas noches a todos los equipos que se encuentran presentes y buenas noches al público de manera general. Yo quiero establecer que realmente ha sido un desafío poder asumir la presidencia de estos juegos en la situación que se encuentra el país, pero también en la situación que se encuentra el empresariado y las instituciones públicas que son las que tienen que apoyar estos eventos. No es fácil en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de realmente tanta situación psicológica que no ha dejado esta enfermedad asumir de manera responsable y decidida un evento como este. Yo quiero que felicitemos de gran manera a todo el equipo que ha conformado este comité organizador porque han tenido que dejar de gastar tiempo en cosas muy puntuales para ello e invertirla para salir a buscar la manera de que estos juegos hoy podamos estar aquí inaugurándolo. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para este comité organizador. El deporte juega un papel en la vida de los pueblos. nosotros como dominicanos una isla significativa porque a pesar de no ser tan grande en territorio tiene un corazón inmenso en la competencia deportiva. La juventud que está llamada y que participe en este evento es de 2 y 13 años. una edad bien difícil en medio de esta pandemia y sin pandemia porque los jóvenes empiezan a definir un carácter en términos de que van a pasar a la adolescencia y luego a la adultez. El encierro ha sido lo peor después de la muerte que hemos tenido en términos del trauma psicológico que vive nuestra juventud al no poder salir a compartir y sentirse libre. nosotros somos presos domiciliarios de la enfermedad del COVID y toda prisión es difícil. Toda prisión es difícil porque realmente nos quita derechos y el COVID no ha quitado muchos derechos. Entonces hoy nosotros salimos a celebrar que independientemente de la situación económica de la situación política hemos logrado con el esfuerzo de todo que hoy se esté inaugurando este gran evento con la participación de ocho países más dos países de aquí de la República Dominicana. Pero este gran esfuerzo este gran esfuerzo y quiero decírselo a Kennedy que es representante del Ministerio de Deporte hay que hacerlo a todo nivel porque solo el deporte y el regreso a las escuelas puede hacer que nuestra juventud que nuestra niñez vuelva a tener un estado de normalidad psicológico porque realmente todo el que tiene un joven un niño en su casa sabe lo que ha significado esta prisión domiciliaria del COVID entonces hay que hacer esfuerzos grandes para que el deporte se juegue el béisbol en cada play en cada cancha el balonceto el judo el carácter cada una de la disciplina deportiva que sean realmente aperturadas y que la juventud comience realmente a sudar y a sentir que tiene la libertad que necesita un pueblo como este entonces hay que invertir los recursos necesarios para que todos los eventos deportivos sean exitosos Puerto Rico Ecuador Venezuela Colombia Estados Unidos República Dominicana todos los países hermanos invitados a este gran clasificatorio para ir a competir entonces al mundial siéntanse como en su casa que nosotros como anfitrión le vamos a brindar nuestra mejor sonrisa le vamos a dar nuestra mejor bienvenida y le vamos a decir que nosotros como dominicanos nosotros como dominicanos donde quiera que vayamos también sentimos lo mismo de ustedes es un abrazo fraternal el que hoy nos damos en esta actividad para que realmente cada uno de esos países cuando regresen digan valió la pena ir a República Dominicana no simplemente por el béisbol que jugamos sino por su gente y quiero finalizar esta palabra diciéndole a cada una de las instituciones públicas y privadas que este es su gran evento y que hoy comenzamos en grande pero que para concluir en grande necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes porque realmente no es fácil es un gran desafío hoy todo cuesta dinero hoy todo cuesta recursos pero una actividad como esta no importa lo que cueste los resultados y el beneficio siempre van a ser a favor de nuestra niñez y nuestra juventud que es presente y futuro de la nación y que todos tenemos que apoyar Buenas noches en nombre del presidente de la república Luis Abinader y Francisco Camacho Ministro de Deportes estamos dando de frente a este evento de la Poli League en República Dominicana ocho países inician este campeonato que durante una semana estarán compitiendo en estos terrenos no es casual que la República Dominicana haya conquistado cinco medallas en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio no es casual que el equipo de béisbol haya conquistado medallas de bronce en ese evento todo es el apoyo que le da o que le ha dado el gobierno al deporte en la República Dominicana se dieron recursos a tiempo los equipos se prepararon con dedicación y ahí tenemos el resultado hoy nosotros como Ministerio de Deportes le estamos dando un total apoyo a este campeonato y a su presidente Eugenio Baez nosotros estaremos pendientes de aquí hasta el domingo a lo que suceda en este evento gracias a Dios ya la pandemia está bajando gracias a Dios tenemos deporte gracias a Dios vamos a demostrar que República Dominicana puede muchas gracias yo quisiera saludar deferentemente a toda la mesa de honor y resaltar que está con nosotros el primer vicepresidente de la Federación Dominicana de Béisbol una gloria del Béisbol Nacional mi compadre José Canó a quien pido un fuerte aplauso saludar además a todos los dirigentes del Béisbol de América que están aquí presentes en este día saludar a los padres a los niños a los atletas a todos ustedes amigos todos este día reviste de mucha importancia para mí porque es un día especial para el Béisbol de América pero muy especial para el Béisbol de la República Dominicana hoy estamos apenas a unos 15 días que la República Dominicana alcanzó por primera vez una medalla en unos Juegos Olímpicos y me dijo una persona que podíamos ganar oro digo sí podíamos ganar oro pero lo más importante que tú tienes que significar es que nunca antes ningún equipo de conjunto de la República Dominicana dígase ninguno había tomado había conseguido una medalla olímpica por eso esta medalla olímpica del béisbol del deporte rey de la República Dominicana tenemos que gozarlo yo quiero que ustedes me ayuden a gozarlo con un fuerte aplauso a ese equipo de béisbol de la República Dominicana que conquista la primera medalla olímpica para nuestro país y quiero felicitar a Eugenio Báez Eugenio Báez es el presidente de la asociación de béisbol de San Cristóbal pero también es el presidente para Latinoamérica de la Pony League este espectáculo que nos está presentando en el día de hoy no es casual es fruto del trabajo por eso la Pony League le confía a Eugenio Báez que haga este tipo de eventos de manera internacional no es la primera vez consecuentemente los eventos de la Pony League dirigidos por Eugenio Báez aquí en la República Dominicana son un éxito un éxito debido al trabajo un éxito debido a que hace las cosas bien y es por eso que él es el presidente para Latinoamérica de la Pony la Pony no es una persona la Pony League tiene el aval de la Federación Mundial de Béisbol y Sopor está la Pony League en 72 países del mundo y un dominicano de San Cristóbal es el presidente para toda Latinoamérica cuánto orgullo siento hermano mío de ser tu hermano ahora nos queda jugar jugar béisbol pero antes de jugar béisbol yo quiero también en nombre del béisbol agradecer a todas las personalidades agradecer a todos los funcionarios que están aquí desde mis dos funcionarios cercanos el béisbol Quirio Vera Junior Novoa comisionado de pequeñas ligas y comisionado de béisbol profesional que están de cerca con nosotros dándonos las manos para que el béisbol sea marca país como lo dijo el presidente en estos días hermano Kennedy que representa al ministro de deporte Francisco Camacho otro bajador un hombre del deporte un dirigente que vino a trabajar con nosotros hombro con hombro para que no tan solo el béisbol para que todo el deporte de la República Dominicana sea grande agradecer a los demás funcionarios al alcalde Montal que desde que volvió dijo aquí se va a jugar béisbol el béisbol en San Cristóbal también es marca país es marca de esta ciudad me lo dijo y aquí en San Cristóbal se va a jugar muy pronto béisbol profesional gracias gracias ingeniero Montal gracias a todos el béisbol lo llevamos en la sangre y vamos a jugarlo en buena línea muchas gracias permítanme iniciar mis palabras saludando a la mesa de honor y felicitando al comité organizador de este importante evento San Cristóbal se siente alegre y se siente feliz se siente feliz con la presencia de lo mexicano de lo venezolano de lo colombiano de lo ecuatoriano de lo boricua puertorriqueño de la delegación de la delegación de los Estados Unidos y de toda la representatividad de este importante evento por eso en nombre de la ciudad le damos la más calurosa bienvenida muchas gracias un saludo especial a la mesa principal y a todo el comité organizador de estos juegos un abrazo a todas las delegaciones que están aquí en San Cristóbal la cuna de la constitución y un abrazo al público presente a la prensa y a todas las personas que nos acompañan en esta hermosa noche después del COVID o durante el COVID todas las actividades deportivas sociales estaban retringidas gracias a Dios y gracias a la vacuna hoy podemos hacer eventos como este que bueno que todos y todas estamos aquí apoyando a este equipo y apoyando el deporte de la República Dominicana y del mundo ojalá que podamos disfrutar de esta actividad y como decimos en buen dominicano aquí somos imparciales y que gane el mejor así es que un abrazo y estamos aquí en Quisqueya la Bella para empuñar ese bate dale duro y que esos niños demuestren lo que son y representen dignamente a cada uno de sus países bendiciones y buenas noches lograron que este estadio fuera una realidad y por eso estamos aquí hoy podemos disfrutar de estas instalaciones de donde nos encontramos nosotros tenemos un compromiso con el deporte en San Cristóbal y con el béisbol en el centro igual que como el ministro de educación me imagino que también tienen que pasar por el banco de reserva a visitar y efectivamente es un compromiso que tenemos cada uno de San Cristóbal donde ocupemos una posición deben aportar un granito de arena en la dimensión que podamos porque nuestra provincia tiene que mantenerse y seguir creciendo en todos los ámbitos así que les reflexiona a los jóvenes que jueguen en buena liga y definitivamente como dijo la gobernadora yo no puedo ser tan imparcial yo pongo objetivo gobernadora porque yo entiendo que debe ganar el equipo nuestro pero sobre todo que gane el mejor así que muchas gracias y buenas noches para todos si buenas buenas noches realmente estamos aquí representando al doctor Roberto Fulcar al ministro de educación y para nosotros es un honor ser parte de este evento que apuesta al futuro que apuesta a que estos muchachos puedan realizar sus sueños y que nosotros le podamos acompañar en el proceso eso es lo que se llama empezar desde pequeño a sembrar verdaderos valores y el ministerio de educación a través del INEFI que definitivamente también privilegia lo que es el deporte escolar es un compromisario de este tipo de causas háblenos de lo que usted ha visto hoy aquí que el aparecido bueno yo me lo he disfrutado muchísimo de verdad que sí que este evento tiene mucha lucidez tiene tiene mucha 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 alegría se ve por todas partes realmente y como le dije una apuesta teniendo de protagonista a estos niños que vienen de tantos países aquí no va a haber perdedores ni ganadores cada niño de esos que ha venido de esos ocho países que están representando a sus países en este evento de la Pony League es un ganador porque para venir aquí realmente tuvieron que definitivamente quemar sus etapas en su país y para poder clasificar y venir para acá de verdad que felicitamos este evento de las autoridades deportivas de aquí de San Cristóbal y al señor Itche también y al señor Vais Muy buenas noches a toda la mesa directiva buenas noches a todas las delegaciones de deportistas que nos acompañan de otros países buenas noches a la distinguida prensa aquí presente muchas gracias en nombre del ingeniero Rafael Salazar por este reconocimiento tengo que resaltar que todos los san cristobalenses y mucha gente de casi todo el país conoce de la trayectoria de apoyo al deporte y de esfuerzo sin dilación de parte del ingeniero Rafael Salazar todo o mucho de lo que hoy disfrutamos en cuanto a deportes en esta provincia es producto de su labor comunitaria agradezco este reconocimiento en nombre suyo lo recibo con humildad y tengo que decir que en la posición en que se encuentra actualmente el ingeniero Salazar administrador general de la EGI siendo yo la presidenta del consejo en su representación el día de hoy nosotros creemos en el deporte nosotros creemos en la promoción de la juventud nosotros creemos en que las personas avancen de manera digna toda nuestra felicitación para los organizadores de este magno evento los mejores deseos para estos deportistas y arriba el béisbol muchas gracias menos de la vida no 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 Se aloca, se aloca, se aloca, se aloca Comentar esta fiesta es la fiesta Se aloca, se aloca Se aloca, se aloca, se aloca Senciado José Montaz Los miembros del comité Salcemos nuestro canto No invito el glorioso pentón La guerra a morir se lanzó Ningún pueblo se vio Vomita y brava, siempre activa En su pecho la llama no creer Esto es muy bonito de Chacu Bavar Pongando la alegría a esta fiesta Porque la música es ciudadana El triunfo y la victoria La victoria es de la niña y de la juventud Todo el colorido de una ciudad Que además de ser cura El ayuntamiento de San Cristóbal Que reverberen los latidos La juventud pujante está de fiesta Y es Fernando Valenzuela Hace su entrada A este escenario México Con el aplauso Con el aplauso de todos ustedes Y ahora Viene la delegación de un... Ahora viene La delegación de Colombia Y luego La delegación de Chile Después de la delegación chilena Ahora viene La patria de Chico Lindor La delegación de Puerto Rico Y su parte grande Paloteros Orlando Maruquilla Pera Chico Lindor Trichibone Entre otros Ahora viene La deja de la delegación de Ecuador 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 Y también La티 Ahora sí tenemos la enredación de Ecuador, Ecuador ha sido entrado en estos momentos. Y ahora, aplausos a todos ustedes, entrando una ciudad que respira peinón, un país de perderos alrededor del poquito dominicano, y ahora, aplausos a todos ustedes, entrando una ciudad que respira peinón, un país de perdón, un país de perdón, un país de perdón, un país de perdón. Y ahora, viene entrando el gigante país, el dueño del negocio, los Estados Unidos de América. La tierra de Río, Montesí, la tierra de peloteros excesos, viene entrando San Cristina. ¡Gracias! 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 nacional de los dominicanos